y la arquitecta que está comprando la casa y otra amiga, las seis a Calafate y estuvieron cinco días en Calafate después, ah, fueron un fin de semana con los chicos a Punta era más fácil estar... esperá, y ahora este viaje que es de todos los años de ir a Disneylandia con los chicos digo, viste que lo decíamos hoy, que muchas parejas conviven mucho tiempo o están en pareja mucho tiempo, cuando se casan la cosa se complica uno no sabe por qué, en el caso de ustedes, no convivían todo el tiempo pero es un desgaste casarse, digo, es otra responsabilidad uno se lo toma distinto, hay otra presión uno vive menos relajada la relación, pregunto no es el caso y no, pero si además las reglas eran claras si nosotros, nosotros nos casamos porque yo quise que ella fuera la señora de Sofovich, vos lo sabés perfectamente seguimos con la misma convivencia que venimos manteniendo hace ya casi ocho años no me dio nada, si lo único nuevo es la nueva casa que estamos construyendo un segundito nada más, seguimos haciendo terapia de grupo con Gerardo Sofovich ¿vos cómo estás en tu casa? estamos preguntándole a todos un poquito ¿vos Luis? ¿todo bien en tu casa? perfecto ¿vos Ángel? perfecto no, no, está bien ahí sí me trae problemas no, no hay dos sin tres, en un tanto se ve en el tercero no, no voy a tener problemas tenía un poco más arriba reflexionando sobre esto, hay un valor que de pronto sobre el cual a veces te quieren atacar que es un valor interno de las parejas que es la confianza me parece que es importante decirlo cuando dos personas se aman y se confían esa confianza trasciende cualquier tipo de imagen, suspicacia porque cada uno sabe que se tiene con el otro, ¿no? en la pregunta está la respuesta y cada uno puede proyectar, claro, en base a lo que cada uno yo le quería preguntar yo digo que las mujeres somos celosas calculo que los tipos también estás explicando claramente, pero bueno el engañador no es un cualquiera, Gerardo Sofovich estás rodeado de mujeres todo el tiempo sos poderoso, poderoso tipo rico digo, trabajás en el medio así tanto tipo digo, estar con vos también es importante para cualquier mujer pero es real, soy además el hombre que le da de vivir al programa además, pero no sos un tipo cualquiera sos Gerardo Sofovich seducido, inteligente sos, no para... pero es verdad me tiembla la mano bueno, te quiero decir sos un tipo interesante para cualquier mujer entonces digo, no es que le dio de comer en la boca cualquiera o sea, era Gerardo sos Gerardo Sofovich y si no, ¿cómo conquisté una belleza como mi mujer? no te digo, en este tiempo Gerardo pero en toda tu extensa carrera ¿te pescaron alguna vez? angelito ¿te pescaron alguna vez en una trampa? no, jamás nunca en una foto, nunca jamás nada, nada sos prolijo no está diciendo que no la subo sino que nunca te pescaron en mi relación con Sofía no hubo nunca una infidelidad no, no, en la vida en la vida yo no hablo de mi vida tengo nada de mi relación con mi mujer nos quedamos sin palabras no, yo te voy a contar con los hijos el tema es, por supuesto que Gerardo debe saber de trampa los hijos que tienen cariño acordate que llevaron los anillos en el casamiento si, si, por eso te digo, tenés una relación muy especial Agustín el Mayor tocó la guitarra en homenaje a nuestro casamiento pero por eso digo, un hombre como vos Joaquín el chiquito es un dulce si, si, te quieren como padre con tu experiencia, antes de conocer a Sofía con tu larga experiencia con tantas mujeres con tanta cosa vivida si vos querés una trampa por supuesto que sabés cómo hacerla por lo tanto, si vos querías una trampa acá no hubiera sido un lugar, en la ventana de un lugar tan transita las posibilidades que tiene ¿no querías hacer una trampa aquí para que la llegue a alguien? el Mayor debe saber perfectamente las posibilidades que tiene para meter la trampa a la mujer me imagino que debe saberla como tipo canchero y piola que es si quisieras meter los cuernos a su mujer le deberían haber contado se las ingeniaría imagina que uno puede manejarse de mil maneras no va a ir a la vidriera de uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires y a salir con frente a un canal de televisión te estoy dando un dato todavía fíjate, ¿quiénes si yo tengo yo de contarles lo que conté de que estacionamos en la puerta ¿te llamó? ¿quién? Real no, ¿cómo me va a llamar? no, digo, bueno por ahí te dice Gerardo, tengo estas imágenes pero no, no sería de no está dentro de su código de inética porque no tiene código de inética a mí me da la sensación de que un día como muchas cosas que dan puertas fundamentalmente lo que me divierte es que este individuo pregonó se enorgulleció de ser mi hermano menor que era el abuelo de su nieta y todo eso y hoy pasó así de ese amor incondicional al odio feroz en lo cual le muestra una psicopatía que ya se lo he dicho pero eso me parece que no cambia de terapeuta digo comiste con Gabriela la semana pasada esta chica de la que yo no querés hablar perdón que comieron esa noche que para mi es un tema super importante que importancia tiene te voy a decir te digo comiste pasta pescado chivito pensá en la cuchara cuchero cuchero no con choripán pero qué paseras hacer un choripán en rompón en mandeja de plata pero olvidémonos del postre yo comí ella pidió el salmón rosado que rico con salsa de langosta que rico te invito cuando quieras por favor pero en la ventana de la calle en la ventana a la calle en la vereda en la vereda y solo con Gerardo yo comí ostras afroesíaca una comida afroesíaca para una noche es uno de los grandes mitos tomamos un chardonnay de buena marca y si y ella no comió postre y yo pedí no sé como algo con peras un rico que fue lo que le di a probar para que probara le dije ¿por qué no pedís un postre? no quería le dije probá que rico que está esto ¿y el postre cuál era? un postre de peras que no sé como lo llaman te me recomiendo el mozo bueno hay un postre fue ese no otro ese es lo mejor digamos la universidad la universidad en Massachusetts hace cuatro años hay un estudio por el cual si uno come ocho ostras el nivel de espermograma en las dos horas posteriores se incrementa ese informe no exige ese es el chiche eso es verdad ese informe no exige también hay estudios sobre la eficacia del Viagra que es más barato que las ostras más natural más natural es la otra pero la pregunta ahora es no necesitas tomar Viagra en una vidriera de un lugar importante de la ciudad Gerardo después de ese desencuentro de esas imágenes y todo ¿vas a volver a comer en algún momento con Gabriela? no creo que no ¿quedaron a encontrarse próximamente? creo que no y se quedara alguna relación por terminar las conversaciones la haré a través de otra persona porque después de esto no quiero perjudicarla a ella directamente ¿sabes si tuvo problemas en su familia? si tiene un marido si tiene un entorno no, no se vio perjudicado por esto o sea se me logró algo que hubiera estado por pasar o algo que hubieras arreglado a nivel laboral por la exposición por eso te digo sí pero la puede retomar alguien en nombre mío hay otra cosa que dijo también el impoluto real sí que Gonzalo Farina mi gerente durante todos estos años me había abandonado para producir a Florencia a la vez cosa que en nombre de Gonzalo hablé hace un rato que está en mi oficina sí de mañana se devincula pero no definitivamente ni en malas relaciones hoy está en la oficina desmintiendo otra de las mentiras señora del impoluto real y y no va a producir de ninguna manera me dijo desmientalo tranquilamente que yo no voy a tener nada que ver con el espectáculo de Florencia Lave y sé que se va a dedicar a un negocio que tiene planeado con un amigo y me parece bien y todavía me está asistiendo en todo lo que hace a cerrar los contratos ya los contratos no pero las locaciones ¿con De Lave volviste a hablar? no nunca más no no es que no sé seguramente en Carlos Pano no vamos a encontrar vamos a dar un beso y comeremos capaz que lo comemos toda la noche juntos pero no 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 creo yo no la llamo ella no la llama creo que si vamos a competir no es simpático que compartamos figuritas porque yo no voy a preguntarle con quien ya sé más o menos públicamente se sabe a quienes contrató no le voy a preguntar que obra tenés quien la escribió quien la dirige nada ¿cómo te cayó eso la convocatoria del rubro con Emilio Dici digamos fenómeno te parece un buen rubro los dos digamos Emilio tiene tiene diferencias con vos desde hace mucho tiempo por eso me parece le deseo lo mejor espero que todos los espectáculos igual digo Tony como productor ¿no? un ex productor tuyo también sí al margen de un hecho artístico este era ex sobrino Norma no menor ex sobrino escuela me bancan un segundo y seguimos preguntándole a Gerardo con estos cambios de tiempo el frío que viene este nos afecta a todos la tos nos está pero volviendo locos por eso te recomiendo pulmosan fuerte un jarabe más fuerte que combate la tos y el catarro de manera más efectiva que un jarabe tradicional copochi y hoy más que nunca te recomiendo pulmosan pediátrico con rico sabor a frutillas que es un jarabe para la tos especialmente formulado para los más chiquititos que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los dos años vivir ahí está pulmosan pediátrico ayuda a eliminar las flemas rápidamente para que una simple tos no se convierta en un agudo cuadro respiratorio para tus hijos recordá que los jarabes pulmosan actúan de verdad ahora lo escucho Pallares que le preguntaba a Gerardo no, no quería volver sobre el tema del rubro de Florencia ¿crees que fue por un hecho artístico convocó o se convocaron mutuamente o tiene que hay un trasfondo personal no, Florencia tenía cariño por Emilio y habían trabajado juntos en una comedia de mi hermano cuando debutó ella así que eso no me extraña ¿cuál es tu principal competencia en Carlos Paz? ¿es Florencia? ¿la revista con Valeria Lynch? la revista de combat